Con todo el alma Así quisiera amarte siempre así Con la alegría Que ya se ha vuelto ahora mi vivir A pesar de que me digas Que no me pude enamorar Tan pronto así de ti Estoy enamorado Enamorado de ti Y eso me hace feliz Robarte un beso Una caricia y después tener tu cuerpo De lo que pienso También quisiera tener todo eso Vamos a hacer una canción Que parezca una oración Para pedirle a Dios Que te deje aquí en mi corazón Amor, amor, amor Con todo el alma te amaré De mi siempre tendrá Lo que no puedo darte a quien más Amor, amor, amor Con todo el alma te amaré Llegaste con tu luz Trayendo paz y calma Por eso prometo amarte siempre así Todo el alma te amaré Todo el alma te amaré Todo el alma te amaré Amor, amor, amor Amor, amor